Mi nombre es Feli Antonio Pion, pero me conocen como Chafi, vivo aquí, nací, me crié aquí. Mi papá plantaba cacao, café, pues yo seguí igual que él plantando cacao, seguí haciendo lo mismo. Yo preparé este lugar para que mis amistades vean cómo se prepara el café, el cacao, y para que puedan tomar una rica taza de chocolate o de café y puedan venir a ver el proceso del café y del cacao. Cómo se prepara, ya que mucha gente vive en la ciudad y no saben cómo se prepara el café y cómo se prepara el cacao. Y yo cuando vienen a mitad de aquí, sea de tanto domingo, o sea, preparamos café con canela, tenemos también cacao con canela, y también hacemos el chocolate aquí, se lo damos a probar o a disfrutar el cacao. Así que yo le invito a la persona que puedan venir aquí, que vengan a mi plantación para que vean cómo se prepara todo esto. Me gusta vivir aquí, porque aquí tengo toda la naturaleza, pues tengo mucha fruta, tengo agua permanente, tengo paneles solares, y me pongo muy contento cuando viene alguien a visitarme a mi casa. Es un placer recibirlos para que vean todas las plantaciones y vean cómo yo vivo en el campo, como lo hizo mi padre, mi madre, siempre vivieron de la plantación de cacao y de café. Estoy haciendo lo mismo, así que muchas gracias por todo.